Muchas gracias por su asistencia. Este 3 de diciembre ha sido el día elegido por la OCDE para ofrecer los datos del último informe PISA que elabora este organismo internacional, en concreto el correspondiente a 2018. Por esta razón nos encontramos hoy aquí para dar a conocer públicamente los resultados de este informe en lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma a Castilla y León. Como de sobra conocen, se trata del informe de evaluación de resultados en el ámbito de la enseñanza no universitaria más prestigioso, difundido y respetado en todo el mundo. Y no solo de la evaluación de una serie de competencias del alumnado, sino también de algo de gran importancia. Me estoy refiriendo a la igualdad, integridad e inclusión de las políticas públicas. Auténticas bisagras de la educación, como a ella se refería recientemente Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Sin duda alguna, estamos ante un barómetro que resulta de gran utilidad a la hora de evaluar la calidad de los diferentes sistemas educativos de todo el mundo y de poder analizar en detalle su situación. Máximo, por su carácter comparativo, pues ofrece los datos nada menos que de 79 países. Y en casos como el de nuestro país, el de todas las comunidades, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También ayuda a situarnos, a saber dónde estamos, dónde se encuentra cada uno. Así pues, se trata de un instrumento de gran utilidad, aunque evidentemente no el único, pues hay otras muchas herramientas de evaluación para poder afinar nuestras políticas y seguir avanzando, con el mayor acierto posible en la senda de una constante innovación y mejora de la educación en Castilla y León. Una comunidad la nuestra que desde el principio ha estado comprometida con las evaluaciones externas y por esa razón viene participando en las evaluaciones PISA desde el principio, desde el año 2003. En esta ocasión, las pruebas se celebraron en la primavera del año 2018. La prueba se efectuó con alumnos que cumplieron 15 años antes del día 31 de diciembre del año anterior. En Castilla y León se sometieron a la misma un total de 1.876 alumnos de 59 centros educativos. Antes de entrar a ofrecer las principales magnitudes y los datos más relevantes contenidos en el informe PISA 2018, quería hacer unas puntualizaciones importantes. Como ya sabrán, la mayoría de ustedes, la OCDE, responsable exclusiva de las pruebas, decidió aplazar la publicación de los resultados de lectura estatales y regionales de PISA 2018 de España. Por lo tanto, estos no se incluyen en el informe que hoy presenta este organismo y tampoco dispondremos de los referidos a nuestra comunidad autónoma. La prueba de lectura de 2018 fue diferente a las ediciones precedentes y tal y como se afirma en el propio informe, algunos datos muestran un comportamiento de respuesta inverosímil por parte de los estudiantes. Por consiguiente, la OCDE ha manifestado que no puede asegurar una plena comparabilidad internacional de los resultados de España por el momento y ha optado por aplazar la publicación de sus resultados y datos a la vez que se analizan las posibles fuentes de esas anomalías. Y tras esta necesaria precisión pasaré, sin más preámbulos, a ofrecerles y comentarles los datos y resultados más destacados. Lo primero que quiero poner de manifiesto es que el de hoy vuelve a ser un gran día para la educación de Castilla y León. Una vez más, podemos afirmar que nuestro sistema educativo goza de una excelente salud y que continúa entre los mejores del mundo y que sigue en el pódium tanto en ciencias como en matemáticas. Comenzaré por los resultados obtenidos en matemáticas. La puntuación media estimada de los estudiantes de España alcanza los 481 puntos, significativamente inferior a los de la media de la OCDE, 489, y el total de la Unión Europea, 494. Los países con peor resultados están en Hispanoamérica, que no alcanzan los 420 puntos. Hecha esta introducción para ofrecer una panorámica del nivel global en matemáticas, veamos cómo ha sido la foto en Castilla y León. Y sin caer en triunfalismos que a nada conducen, creo que ha sido muy bien retratada. Nuestra comunidad se encuentra en la élite, dentro del ámbito nacional, con una puntuación muy similar a la de la anterior edición, con 502 puntos, casi empatados con Navarra, que ha obtenido 503 puntos. Por el lado opuesto, las puntuaciones más bajas corresponden a Ceuta, 411, Melilla, 432, Canarias, 460, y Andalucía, con 467. Como conclusión, estamos a la cabeza de España, solo superados por tan solo un punto por Navarra, y con unos resultados muy superiores a la media nacional, pero también a la media de la OCDE y de la propia Unión Europea. Pero también nos mantenemos en la élite mundial, al lado de los mejores sistemas educativos. Si Castilla y León fuese un país, según la tabla que incluye el informe, ocuparía el puesto número 12 de los países de la Unión Europea y de la OCDE, justamente, a continuación de Finlandia, que ocupa el undécimo lugar con 507 puntos y empatados con Suecia y Reino Unido. En ciencias, la puntuación media estimada de los estudiantes de España es de 483 puntos, significativamente inferior a la media de la OCDE, 489, y el total de la Unión Europea, 490. Si nos fijamos en el ámbito nacional, el rendimiento medio más alto en ciencias entre las comunidades y ciudades autónomas se obtiene en Galicia, con 510 puntos, y Castilla y León, con 501 puntos, que junto con Asturias, 496, consiguen resultados significativamente más altos que los del conjunto de España. Unos resultados, como afirma el propio informe PISA, significativamente por encima de los de la media de la OCDE. En el lado opuesto se encuentran Ceuta, 415 puntos, Melilla, 439, Andalucía, 471 puntos y Extremadura, 473 puntos. Y si nos comparamos a otros países, también seguimos en posiciones destacadas y ocuparíamos el puesto 14 del entorno de la Unión Europea y de la OCDE, casi empatados con Estados Unidos, y a sólo dos puntos de los que ocupan el décimo lugar, que son Países Bajos, Alemania y Australia. Es decir, una diferencia mínima. Así pues, también en ciencias seguimos en las primeras posiciones entre los mejores sistemas educativos del mundo. Con las cifras a las que acabo de referirme, cabe concluir que Castilla y León sigue ocupando una posición preeminente en el conjunto de España. Somos la que obtiene resultados más homogéneos en las dos competencias evaluadas y la única comunidad autónoma que está entre los tres primeros en las dos pruebas. Pues Navarra, que aparece en primer lugar en matemáticas, casi empatada con nosotros, ocupa, sin embargo, el sexto lugar en ciencias. Y a Galicia, la única que nos supera en ciencias, le sucede algo similar, pues en matemáticas desciende hasta el quinto puesto. Por consiguiente, creo que son unos resultados de los que la comunidad educativa de Castilla y León, todas las sociedades en su conjunto, podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Como decía también al inicio de mi intervención, cuando citaba al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, además de la competencia en lectura, matemáticas y ciencias, PISA evalúa otros muchos aspectos del sistema educativo a los que les otorga también una gran relevancia. Y para el Gobierno de la Junta de Castilla y León también son muy importantes. La buena noticia es que PISA nos indica que en muchos de ellos vamos por un buen camino y destacamos también aquí, tanto en el ámbito español como en el ámbito internacional. Así, por ejemplo, sucede en lo que es uno de los pilares del sistema educativo de Castilla y León, la equidad. Sin ánimo de ser exhaustiva, me gustaría destacar algunos de los datos que contiene el informe. En cuanto a la diferencia de los resultados entre centros públicos y privados, una de las primeras conclusiones es la confirmación de un logro. Es que en nuestra comunidad, tanto si se elige estudiar en la escuela pública como si se hace en la escuela concertada, los padres pueden estar seguros de que en ambos casos tienen asegurada una educación de máxima calidad. Esto, que los ciudadanos de Castilla y León ven como algo normal, sin embargo, no es tan frecuente en otras latitudes. Y ello, sin duda alguna, también es el mejor indicador de la firme apuesta por la educación pública y de calidad que siempre hemos llevado a cabo en Castilla y León. PISA 2018 analiza las diferencias en los resultados entre los alumnos de los centros de titularidad pública y privada. Mientras en la mayoría de los países, los estudiantes de los centros privados obtienen una puntuación media más alta que los de los centros públicos, tanto en ciencias como en matemáticas, en nuestra comunidad las diferencias son sensiblemente inferiores a la media tanto de la OCD como española, con resultados muy similares con independencia de la titularidad de los centros. También se evalúa la segregación. Según PISA, se considera que un sistema educativo es equitativo en la medida en que es capaz de conseguir que el rendimiento de su alumnado solo dependa de su capacidad con independencia de su contexto social, económico y cultural. A este respecto, analiza algunos indicadores en los que Castilla y León sale muy bien parada y nos invita a seguir trabajando en la línea marcada. En este sentido, el índice de aislamiento que calcula la segregación Noruega sería el país en el que existiría menor grado de segregación con un promedio de 0,09 de segregación para los alumnos desaventajados frente a Bulgaria 0,29 en el extremo opuesto. Los valores del índice de España 0,16 son muy similares a los del promedio de la OCDE 0,17. Por comunidades autónomas, Castilla y León es una de las comunidades con un índice más bajo 0,10 equiparable al de los países escandinavos, mientras que Andalucía con 0,16 o la Comunidad de Madrid con 0,17 están entre los valores más altos. Otro de los aspectos en los que también incide PISA es el del bienestar de los estudiantes, el de la asistencia de un clima escolar óptimo, una cuestión también prioritaria para nosotros. A este respecto, el informe de 2018 evalúa la exposición de los estudiantes al acoso escolar. España es de los países con un índice más bajo de exposición al acoso menos 0,21. A su vez, dentro de España, Extremadura y Castilla y León son las dos comunidades con menor índice de exposición al acoso. Así pues, en este sentido, hay que valorar también de manera muy especial y positiva los magníficos resultados obtenidos por nuestra Comunidad Autónoma. Voy dando fin a mi intervención. He tratado de destacar los principales datos de este informe PISA 2018 en lo que atañe a Castilla y León y de contextualizarlos en el concierto mundial y nacional. A continuación, el director general de Innovación e Información del Profesorado, Luis Domingo, entrará más en profundidad y les ofrecerá las cifras y datos contenidos en este informe 2018 de forma más detallada. El balance que cabe hacer es sin duda positivo. Es estupendo, pues constata que seguimos entre los mejores en cuanto a los resultados obtenidos y que avanzamos en otros ámbitos como el de la equidad educativa o el de la convivencia escolar. Creo que es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos y por el que debemos felicitarnos como un éxito de todos, un triunfo colectivo que permite que la educación siga siendo una seña de identidad en nuestra Comunidad Autónoma. Que desde otras latitudes se nos siga viendo como una referencia en materia educativa. Y es para mí una gran satisfacción referirme a los artífices de estos buenos resultados, en primer lugar a nuestros docentes, unos magníficos profesionales comprometidos y vocacionales en constante formación. Sin ellos nada de esto sería posible. También, como no, a nuestros alumnos que con esfuerzo de dedicación y el apoyo de sus familias se han aupado una vez más en esos primeros puestos. Y no puedo dejar de mencionar al equipo de la consejería en el momento de realizarse la prueba, varios de los cuales continúan en la presente legislatura, encabezados entonces por mi predecesor Fernando Rey. Termino ya. Desde este momento nos ponemos a trabajar para que el próximo informe PISA, Castilla y León, supere los buenos resultados actuales, para que estemos aún más alto. Tenemos todo lo necesario, una sociedad implicada, unos buenos estudiantes, unas familias comprometidas y unos docentes de primera. Y también tenemos equipo, tenemos planificación y sobre todo un ingrediente al que hace más de 2.000 años se refirió el filósofo griego Heráclito cuando afirmó que los grandes resultados requieren grandes ambiciones. Y ambición por mejorar nuestra educación no nos va a faltar. Se lo aseguro. Muchas gracias.